Pero avísame Es que me gusta tu cara de Ya no vas a salir Ya no vas a salir en el video Pues es que te digo de... Pues no he dicho yo He dicho yo He dicho tú también Es que es verdad Chosa Pues sí, pues sí Es que es muy temprano Es que son las 8 menos 20 Debajo el cristal, estás congelado No me voy a callar Caravaca Oe Caravaca Oe Caravaca Oe Después de mucho tiempo Sin correr carrera Caravaca Nos vamos los dos Como el perfil es un puto serrucho Se nos van a caer los huevos No, no, no A mí No, es que no rima Ay, qué frío Ay, qué frío No, 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 no No es que estoy moviendo la cámara Es que tengo frío Si, si algo Senimon No, 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 no Mi asversa No, 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 es que ni He alegrado Me da Si hubo No es que se hubo Lo he zobstal La 돌�ita Que rivera Por No Qué frío Ya estamos en Caravaca, ya hace fresquito, pero esto está que empieza, esto está que anda, aquí ya hay ambiente, mira, mira, o sea, mira el arco que hay aquí, mira, mira, y el caso que vamos a hacer cinco kilómetros para arriba, vamos a salir solo para calentar, luego viene ya lo que es el serrucho, serrucho, serrucho. Tengo una teoría, o sea, aquí, aquí, todas las calles de Caravaca son subidas, o sea, mira, es que todas las calles son subidas, aquí la gente que tiene 80 años, o sea, tiene unas piernas, tiene que tener unas piernas, Caravaca, o sea, si la gente flipa con las mías, acostumbrado a las cuestas, o sea, la suerte tiene que ser tres veces más, antes he visto un señor, yo sé, llevaba pantalones de estos de viejo, parecían mallas, o sea, estamos intentando pasar al otro lado de la acera, pero como hay tantas vallas, macho, o sea, vamos a hacer más kilómetros, intentando pasar al otro lado de la acera, es que es la misma puta carrera, o sea, esto, o sea, o sea, 5 horas, no lo pegas, que tanque el reloj aquí, 5 horas, practicando la entrada, ahora te imaginas, confirmar los colegiados árbitros, los árbitros, abrimos el corralito, así que por fin, por corredores de la Master, vamos acercándonos, que abrimos el corralito, tenemos 10 minutos, ahora la salida. Como se ha encontrado, de la Federación de Montañismo de la Región de Búrcia. La Federación de Montañismo de la Región de Búrcia La Federación de Búrcia ... ... ¡Gracias! 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 Yo le ayudo a que lo haga Soy muy andarín subiendo y luego aprieto bajando ¿Has visto este? ¡Este sabéis! Es lo que me gusta Esto es lo mejor de las carreras, la comida Yo en verano apunto para comer, no para coger ¡Sí! ¡Por fin bajamos! ¡Por fin bajamos! ¡Vamos! Ya vuelvo a sentir las piernas Pensaba que no iba a saber correr después de tanto andar ¡Ah! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Chachi piruleta! Los primeros 8 kilómetros y medio He tardado una hora y cuarto Y hemos hecho 800 metros de nivel positivo Ya no hay más para arriba, ¿no? Seguro, seguro ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Ahora sí hay bajadas! ¡Por fin lo mío! ¡Vamos! 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 pues ahora mismo la mejor estrategia que podíamos hacía es hacer el ego yo y este hombre detrae cuando ya he bajado de ritmo me voy cansado dejo que pase el delante y así continuamente Y por lo menos Vamos tirando el uno al otro Sin bajar mucho el ring Aunque les digo que Cuando llegue a la cima Voy a hacer la croqueta Y me tiraré para abajo No lo veo aquí Hostia Creía que en el avituramiento de ahora Creía que era ya todo bajada Dicen que no Que queda otra subida No me lo esperaba No me cuesta hasta andar Como se nota La falta de entreno Así que yo creo que queda poco Y voy a bajar acá y ya Me recupero Y Sabiendo que está nadie en la meta A Alfred en mi mente Que se me ha olvidado traerlo Al nemoticón o peluche Así Vamos Para arriba Es que mira macho Es que Me cago en 10 No puede ser O sea esto está mal Está mal No me jale Está descuadrado O sea mal 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 Tendría que ser Tendría que ser El mismo tiempo que hacemos de subida De bajada Una hora subiendo Una hora bajando Porque si no Tiene pikachu Y te hace un pastruero Y entonces Te queda ahí todo tieso Deshidratado Y al final Quiero agua Y llama al squirter Entonces bomba agua Y te moja Y luego te coge El El pilloto Este Y Te coge y hace ¡Uuuh! ¡Tiado! Y te lleva Me cago en 10 ¡Ai mai! ¡Ai mai! ¡Ai mai! ¡Mai ai! ¡Tú ai! ¡Tri ai! ¡One, two, three! ¡Four! ¡Trua! ¡Nai! ¡One, two, three! 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 El gemelo Me ha hecho el amado de subir Unas cuantas veces Pero esto ha sido fuerte Yo lo sé Para el carro Que Estamos a punto de llegar Y No tengo ganas de que se suba Que se porte, se porte ¡Tú aguantas, eh! ¡Tú aguantas! Calambre En el abductor Izquierda Y gemelo Derecho Que se quiere subir 5 horas 21 Quedan 3 kilómetros Y tengo a mi Super seguidor Carlos Ahí atrás A tope A tope, Power Y yo el gemelo Macho que me está haciendo amado Ya está Ya está Vamos al pueblo Vamos al pueblo Mira Aportunati Te quiero Alfred Hijo mío Que se me ha olvidado traerte Perdóname Ya te traeré en la siguiente ¿Qué? Hijo mío Hijo Más Áll Tiene & Lo Lo Off Y Lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!